Sí, y es que detrás de esta acción que llama al mundo el presidente Joe Biden en temas climáticos, hay un ambicioso plan de infraestructura. Este plan de infraestructura es de dos billones de dólares que incluye, entre otras cosas, pues 100 mil millones de dólares para renovar las redes de distribución eléctricas en Estados Unidos. También más de 170 mil millones de dólares para impulsar el mercado de carros eléctricos y miles de millones de dólares más para la transición a una economía verde, para generar muchos más empleos en Estados Unidos. De hecho, ahí el énfasis que hace Joe Biden en que la empresa privada se sume a esta iniciativa y entienda que el cambio climático es también una oportunidad económica significativa. De hecho, John Kerry decía que la acción hacia el cambio climático podría representar incluso una bonanza económica más grande que la revolución industrial. Joe Biden se preguntaba si hay alguna otra transformación en este momento que pueda generar más empleos masivos que la transformación, el direccionamiento hacia una economía verde. Sin embargo, pues este proyecto de infraestructura que acompaña todos estos cambios climáticos acá en Estados Unidos tiene que ser aprobada por el Senado. El Senado que tiene la mitad del partido republicano y que podría poner trabas para poder impulsar este plan de infraestructura y estas iniciativas climáticas en Estados Unidos. De ahí entonces que muchos analistas estén diciendo que precisamente reunir a todo el mundo, reunir a todos estos líderes, insistir en la importancia en la acción climática para reducir los gases de efecto invernadero en el mundo, pues son importantes no solamente para lograr la meta de mantener en 1.5 grados Celsius la temperatura del mundo, sino también pues para impulsar este plan de infraestructura que tiene Estados Unidos en este país. Cristóbal Vázquez, muchísimas gracias por este completísimo reporte.